Hola, ¿cómo les va? Si es la primera vez que vienes por acá por este cuento. Yo soy Lulu y este es mi canal donde hablamos de literatura. Hoy vengo con el video que ven en la descripción, así que vamos. Bueno, yo les voy a contar varias cositas. Por un lado, tengo vino, porque esto me parece que viene para largo. Esto va a ser así, conversadito, charladito. No esperen nada muy elaborado y profundo. Vamos simplemente a hacer este tag que me ha nominado mi querida Marta. Me empieza por leer. Que te agradezco, Marta, en el alma que me hayas nominado, porque yo vengo pasando por un periodo de poca emoción con respecto a grabar videos para YouTube. Por un lado, quería hacer un Perón en Julio, que es un tag original de Claudia, de mis ganas de leer. Y quería hacerlo porque tengo y tenía muchas ganas y me interesa apoyarla en esta iniciativa para que leamos más autoras y autores de Perú. Pero pues es como que no me inspiro, ¿no? Y ¿qué es este pelo loco? Y después, pues yo empecé a trabajar otra vez, entonces estoy trabajando. Entonces mi cabeza y mi cerebro está como muy enfocado en eso y entonces tampoco ando leyendo mucho ni como involucrándome demasiado con la literatura. Entonces, pues este tag, como vieron en el título, se llama ¿Qué hacemos cuando no leemos? Y pues es un tag así como para que nos conozcamos un poquito más y charlemos un rato. O charle yo con ustedes y ustedes, si quieren, para que vayamos charlando, pues me van comentando, me van escribiendo en los comentarios lo que quieran de acuerdo a lo que yo les voy a ir contando. Son seis premisas. Y vamos entonces con la primera. ¿Qué tienes en exceso además de libros? Bueno, yo les voy a contar. Yo tengo en exceso, no les voy a decir que un millón, pero tengo dos, cuatro, seis, ocho, nueve lápices. Nueve lápices que ustedes me dirán, bueno, pues tampoco es un exceso, pero yo sí lo considero un exceso porque resulta que yo uso un lápiz por vez. O sea, no es que use varios lápices, sino uno y lo uso hasta el final. Les voy a mostrar, acá tengo yo todo un grupete de acompañantes que van a aparecer por primera vez en mi canal. Están nerviosos y, pero han querido participar y me han dado su, ¿cómo se dice? Me han dado su autorización para aparecer públicamente en este video. Y les vamos a ver que se van a morir porque es que esto es una belleza absoluta, que son mis babies, por favor. A ver, ¿cómo hago para que los vean? Tiki, tiki, tiki. Ay, o sea, al revés. Tiki, tiki, acá hay seis. Este es el que está activo, activo ahora, que ya tendría que estar, ya está a punto de sumarse al grupo de exiliados. Están todos ellos acá, los guardo acá. Esta es una copa, lo más de linda, de Hitchcock, que compré en Estudios Universal, que sí me encantan, me encantan esos lugares así para comprar hueonaditas. Bueno, es una copa de aguardiente. Bueno, ¿o de qué? ¿Qué toman acá los gringos? No sé, no creo que le hayan hecho pensando en el aguardiente. ¿Ustedes saben? Bueno, ahí podemos ir conversando, si saben los gringos para que toman esto. ¿Tequila, será? No sé. Bueno, entonces acá están los chiquitines. Por favor, este es el más chiquito. Les voy a mostrar este. Este es el más chiquito. Por favor, también. Entonces yo agarro el lápiz y no les digo que yo solo uso el lápiz porque también a veces marco... Todo esto es para los libros, ¿no? Para marcar libros. Yo a veces marco los libros también con... Pues con birome o si tengo un marcador de otro, no sé, con lo que sea. Depende del papel también porque hay unos que el lápiz en el papel... El lápiz en cierto tipo de papel como que no queda bien marcado. Bueno. Entonces, pues yo que les dijera que nueve lápices, pues para mí son muchísimos. Son un exceso porque de aquí a aquello... O sea, yo les digo que a ver, ¿qué? Digamos que este es el que estoy usando actualmente. ¿Cuánto tiempo de vida tiene este lápiz? Yo diría que unos dos años. Pensando en esto que tampoco es que yo escriba todos los días, marco... No es que marque todo el día, toda hora como para gastarlo tanto. Y... Pues que... Dos años, dos por nueve, por dos, dieciocho. Son dieciocho años. Dieciocho años. Dieciocho años. Y yo tengo cuarenta y ocho. O sea, son dieciocho más diez. Son cincuenta y ocho. Son sesenta y seis. Yo a los sesenta y seis años... Yo creo que de aquí a los sesenta y seis años yo voy a adquirir un nuevo lápiz. Porque pues claramente me gustan. Yo estos lápices los compro todos. Todos los he comprado así como en museos y en lugares de ciencia porque a mí me encantan las tiendas de museos y esos lugares. Me parece lo más delicioso. Pero pues todo es carísimo. Entonces yo en general compro lápiz y me he ido volviendo pues como una acumuladora de lápices. A ver que ni los muestro. Yo sé que estaban re nerviosos por aparecer en el canal y yo ni los muestro. Los tengo acá escondidos. Bueno, acá están. ¿Qué les cuento? Este que es re lindo que es de la Casa Gaudí, la de Barcelona. Casa Gaudí, sí. Casa, ¿cómo es que se llama? La casa, sí. Este, a ver, tan bonito, ¿dónde es? Planetario de Medellín. Este negro tan lindo. Este es del Cosmo Caixa. También en España. Este, ¿dónde? Ay, este es de Brasil. Du Brasil, du... ¿Cómo es que se llama? Proyecto Tamar. Proyecto Tamar. Bueno, en fin. Mira, este también que está re bueno. Vita azul y mitad como lápiz. En realidad parece dorado, pero en realidad es lápiz. La punta es un lápiz. Este es de Amsterdam. La casa de este man en Amsterdam. ¿Cómo se llama? De Rembrandt. Bueno, entonces, ¿qué les dijera? Pues que son un exceso, sí. Son un exceso. No sé si cuando yo me muera todavía estarán algunos de ellos, seguro. Bueno, en miniatura seguro, eso sí. Bueno, ¿qué más les cuento? Que tengo también en exceso gafas oscuras. Porque es que yo no uso gafas oscuras. Y tengo tres. Y pues no las uso nunca. Yo creo que en el año, por ahí, dos veces en el año me pongo gafas oscuras. Y compro un evento, una cosa así, que hay, no sé, una invitada o un campo o un matrimonio de esos de día, que son como al aire libre, una cosa así. Después yo no uso gafas. Entonces, ¿para qué yo tengo tres? No tengo ni idea, ni para qué. Esas cosas que uno va haciendo y va comprando, no sé. Y, ¿qué más tengo en exceso? Pues DVDs. Ahí están. Son estos. Tiki. Que ya me he ido deshaciendo de muchos, pero pues estos son como muy especiales. Pero pues también ahí, ¿para qué? Si no tengo dónde verlos. Y me encantaría verlos. Y además tengo el problema contrario a la mayoría. Tengo el aparato para reproducirlos. Tengo el reproductor de DVD. Pero no tengo tele. No tengo un televisor en el cual proyectarlo. Y he investigado a ver si se puede conectar de alguna forma a la compu. Y aparentemente no se puede. O la gente que sabe de esto me dice que no. Que eso no se puede. Entonces, pues, están ahí también en exceso. Un exceso y un exceso. Así que bueno. Eso era lo que les quería contar de la primera premisa. Vamos a la segunda. Y entre premisa y premisa, yo voy entrándole al vino. ¿Qué haces para divertirte que no sé a leer? Pues lo que dice Marta es divino. Yo les pido por favor que vayan al canal de Marta. Porque seguramente es al revés. Están viniendo del canal de ella. Lo que ella comparte es divino. Y lo que ella dice realmente lo comparto totalmente. Pero pues mi grupete, mi familia, mis amigas, mi gente cercana, pues está como muy esparcida por el mundo. Entonces, para mí eso se dificulta un poco. Me hago ahí la misteriosa para que si no han visto el video de Marta, pues vayan y lo vean y oigan su respuesta. Yo, para decirlo de alguna forma, comulgo de una manera muy armoniosa con el rebaño verde de nuestra tierra. Y con eso me divierto. Me divierto mucho. La paso buenísimo. Entonces, me divierto. También me divierto viendo Instagram. Yo sé, es un horror. Pero pues, ¿qué hago? Tengo que ser honesta acá. Y me divierto. Me divierto. Si no, no tendría esa aplicación. Si no me divirtiera. Por ejemplo, Twitter no me divierte. Entonces, no entro nunca en la vida. Es algo que hay para nada. No sé ni para qué lo tengo. Me divierto bailar también. Me divierte mucho bailar. Bailo sola. En mi casa, todo el día estoy oyendo una emisora que desde que me despierto la pongo y suena todo el día. Y es una emisora que pone en música de 80, 90. También te tiran algo ahí contemporáneo. Te tiran una dualipa. Te tiran cosas un poquito más cercanas también. Pero te pone mucho esa música que a mí me encanta. 80, 90. Es todo en inglés. Entonces, pues bailo bastante esa música y eso me entretiene, me divierte. Y también me divierte mucho que ya no tanto, pero, o sea, no es que no me divierta, sino que no lo hago tanto, que es hacer manualidades. A mí me gusta mucho el tema de las manualidades. Y es más, hubo hace unos años que yo estuve toda obsesionadísima con reciclar. Y entonces yo reciclaba todo y hacía cosas con cosas recicladas. Hice una mesa, una mesa divina que seguramente estarán viendo una foto en este momento porque es mi gran orgullo. Es una mesa hecha toda con VHS, con cassettes VHS que iban a tirar en el trabajo donde yo estaba antes cuando ya el formato cambió y pues ya no se usaban más VHS y había un montón y los iban a tirar y yo recuperé y con esos que recuperé, que fueron 96, hice la mesa que están viendo o que vieron y que es mi orgullo y que aún la tengo y toda divina. La tendría que, porque ya la hice hace varios años, pintar de nuevo, como que ajustarla un poquito porque bueno, se va desajustando con el tiempo. Pero bueno, es divina. Y además le ayudé al planeta un montón porque al planeta le cuesta muchísimo deshacerse de todo el plástico que generamos. Imagínense, puede ser un montón de VHS y de cassettes ahí. Bueno, un horror. Momento del vino. En tu mesita de noche que tienes, que sea especial o importante, que no sea un libro. Bueno, yo en mi mesa de noche, además de libros, por supuesto, lo que tengo, tengo que es muy especial, que es esta caja. Esta caja que pintó mi sobrino, uno de mis sobrinos, cuando era chiquito y pues me la regaló obviamente mi cuñada, ta, ta, ta. Y es una cajita divina que amo. Pues es una cajita común, pero pues la amo justamente por eso porque la pintó él con sus manitas diminutas hace muchos años. Y es donde, bueno, guardo todos los marca páginas y bueno, cosas de estos, ¿cómo se llaman? Pues post-its y este tipo de cosas. Así que, bueno, es como especial. Todos los marca páginas los tengo ahí que también, hablando de excesos, pues son un exceso porque uso los mismos tres siempre, tres o cuatro. Este me encanta. Por favor, se los voy a mostrar. Es así como holograma se mueve. Por supuesto, son planetas, ¿no? Ay, no, es que claro, ahí no se ve, pero se ve, tiene profundidad. Ay, atrás está, hay una nebulosa en el fondo. Bueno, es divino. Y bueno, pero bueno, pues que uso tres o cuatro y ya, y tengo un montón. Hoy me dieron uno re lindo. Es más, se los voy a mostrar. Hoy compré el océano al final del camino, por fin, que le tenía unas ganas de este libro hace mil años. Y les voy a decir el, ay, le puse el que no era. Le metí el, le había metido el marca páginas del libro que estaba leyendo que terminé hace un rato. Bueno, este dice, I followed my heart and it led me to the bookstores. Bookstore, bueno, lo leí como el culo, mejor dicho. Ni les cuento el tema del inglés que es otro tema en mi vida en este momento, pero bueno, I followed, I followed my heart and it led me to the bookstore. Bueno, seguí, seguí mi corazón y me llevó al bookstore, a la librería. ¿Qué les estaba contando? ¿Dónde estamos? En la mesita de luz. Entonces, tengo eso. Y además, tengo, voy a mostrar, se viene el momento íntimo. Tengo, este Cristo, este Cristo que, esto no viene con el Cristo, esto es como, no sé de dónde salió, pero bueno, yo se lo puse ahí y ya quedó como con esa coronita eternamente, que pues, que está en mi mesa de noche y pues, quien les, no sé quién, quien, se acerca a mi cuarto, a mi intimidad, pues dirá, esta chica que reza todas las noches, ¿o qué? Con el Cristo ahí al lado de la cama. Pero es que en realidad era de mi abuela y entonces, es el único objeto que yo tengo así, que era de ella, que lo tenía ella, que era cercano a ella y pues, para mí entonces es como mi abuela, ¿no? Más que un Cristo. Dependientemente de la relación que yo pueda tener de entendimiento con el personaje histórico que fue Jesucristo y con lo original de su accionar, pues es que yo soy colombiana y entonces uno desde que nace en Colombia le, pues se lo presentan como amigo, es como, acá tienes a tu amigo para la eternidad, para siempre, Jesucristo y acá tienes a tu papá para siempre, Dios. Así que cuidado con lo que haces porque Él te está mirando siempre. Bueno, yo aparte de con Dios, con Cristo, pues nos llevamos bien, la verdad. Somos amigos y Él entiende mi postura y yo entiendo la de Él y no nos jodemos mutuamente. Pero entonces, bueno, pues es como, es más mi abuela, ¿no? Lo que representa y pues a mí tener a mi abuela metida en un cajón me da como una cosa que no, que prefiero tenerla. Entonces la tengo ahí, lo tengo ahí o la tengo en la mesa de noche y bueno, sería eso lo que tengo, aparte de libros. Cuarto, y es el momento del vino, de nuevo. Ustedes creen que yo me voy a emborrachar, pero no, imagínense si cuatro, seis, son premisas, seis sorbos de vino me emborrachan, no, no me emborracho una botella. Tampoco me tomo una botella, yo no, una botella me dura como una semana, un poquito menos, pero bueno. ¿Ustedes toman vino? ¿Les gusta el vino? ¿Toman vino a la noche? Ahí suelto otra pregunta, a ver si me quieren compartir. Cuarto, ¿qué compras en una librería que no sean libros? Yo no puedo creer que esto me salga sin editar porque yo me muero de la emoción como Raquel, que hizo su video este mismo, que también vayan por favor a ver el de Raquel, sin editar así, tiki, tiki, conversadito, es que así es como es, porque este tag es así relajado para que uno converse, yo estoy con la mano así como si estuviera pues parada en la verdulería, más o menos. No sé por qué ahora me dio por hacer esto y en todas las reuniones de trabajo estoy yo así con la mano así, no sé por qué, porque bueno, no sé, tendré torcida a la cadera, ya no sé qué onda. Bueno, ¿qué compras en una librería que no sean libros? Pues nada, yo básicamente no visito librerías, pues librerías de cadenas de librerías, ¿no? Que es donde usualmente este tipo de merchandise y no hay cosas que venden que no sean libros. Yo solo compro y solo visito librerías independientes y chiquitas y en este tipo de librerías no suelen tener otro tipo de objetos que como que vendan aparte de libros. Entonces, la verdad que no. Capaz un marca páginas, pero pues tampoco porque siempre te regalan uno que es el marca páginas de la librería, ¿no? También para que un poco se mueva el nombre. Entonces, bueno, me digo que no mucho. Después, quinto, un regalo divertido que hayas recibido que no sean libros. Hacemos siempre la aclaración que no sean libros, aunque el título del tag es ¿qué hacemos cuando no leemos? Así que todo es como en la contraposición a los libros, pero igual, a mí me gusta decir la premisa como fue creada, que en realidad el tag original es de no sé de quién. Creo que es de alguien en inglés, un booktuber, English booktuber o no sé cómo carajos se dirán. Un regalo divertido que hayas recibido que no sean libros, pues yo ya les he contado que es que yo regalos no recibo, muy poquitos. Y la verdad que en todos esos momentos especiales en los cuales se suelen dar regalos como Navidad, cumpleaños, ese tipo de eventos, pues cuando yo he estado celebrando esas fechas con familia o con grupo grande de amigos o lo que fuera, pues la verdad es que pido libros porque aprovecho y digo, este es mi momento. Entonces, pues pido libros siempre. Entonces, pues no, y con mi ex que estuvimos muchos años, pues él me regalaba libros porque yo le decía no te mates, no te esfuerces en pensar mucho, a mí dame libros que a mí eso es lo que más me hace feliz. Que ver acá las motos, oye, cómo pasan, pero bueno, pues entonces es poco, es poco lo que tengo para ofrecerles, pero me acordé que este sí es un regalo, que es un caleidoscopio, que es lo más de lindo y me lo regaló mi amigo David, si no estoy mal, hace ya mil años porque mi amigo David es de Colombia, así que hace por lo menos 20 años me lo regaló, yo voy con él, cada vez se ve menos, cada vez está como menos calibrado, no sé si el caleidoscopio se descalibra o qué, pero pues como que ya medio que se mueven ahí medio de a poquitos, pero bueno, es un regalo lindo y es divertido, me divierte verlo, ver lo poco que ya se ve. Después, sexta y última, esto viene, pero impecable, ¿qué canales de YouTube ves que no están relacionados con libros? Y acá viene mi arsenal de recomendaciones o por lo menos canales con los que yo la paso buenísimo y ¿qué paso? a compartirles por si estamos en esta misma onda o si les gusta un poco lo que yo les voy a contar, pues ahí tienen porque está bueno siempre descubrir nuevos canales, de acuerdo a las elecciones propias, por supuesto, que en este caso estamos hablando que no sean libros porque acá lo que nos agrupa y nos abraza pues es la literatura, pero bueno, estamos justamente de eso se trata este tag. Entonces, vamos a empezar y yo espero pronunciar bien la primera no tiene ningún orden salvo que van primero las chicas, pero de resto, digamos de importancia o que estén mejor que este otro, no. Vamos a empezar con Fliss Fischer que a mí me encanta. ella es española, ella habla de casos policiales y tenebrosos algunos y ella como que te relata sucesos que tienen que ver con misterios o con desapariciones, también con asesinatos y cosas así, no. Yo la descubrí a ella por un video de la condesa sangrienta, ¿cómo se llama? La Condesa cuando yo leí ese libro Eserbet Eserbet Bathory Eserbet Bathory y ahí la descubrí y quedé prendidísima y me encantó y me veo siempre que publico un video, además publico un montón, o sea, creo que publica dos por semana o tres, no sé, pero bueno, publico un montón y yo siempre la estoy viendo ahí, me encanta. Después, esta la descubrí hace poco y también estoy, pero entré en un loop eterno donde estuve como cuatro días viéndome todos los videos, ella no sé bien el nombre, primero porque la descubrí hace poco y porque pues ella no dice su nombre, entonces, y yo no suelo seguir a Booktubers así en Instagram o en redes sociales, entonces la verdad que no sé cómo se llama. Dinosaur Blocks es el canal, ella también, son casos, pero ella no es tanto como de misterios sino policiales, ella le entra a los policiales con ganas y yo la descubrí por un video que hizo de la chica de México que se llama Devani, se llamaba lamentablemente Devani Escobar y me gustó mucho cómo lo estructuró, cómo se informó y cómo lo arma y cómo lo edita y su tono también me gusta, su tono narrativo, entonces me gustó mucho y ahí quedé como les decía en Loop Eterno y ahora es como uno de mis canales preferidos que también publica un montón, entonces estoy todo el tiempo viéndola o siempre que sube. Después tengo a Dinosaur Blocks es Argentina, también está bueno eso porque trae muchos casos latinoamericanos y eso está bueno, también muchos gringos, la típica de niñas gringas que han desaparecido, bueno, todo ese tipo de casos, incluye también muchos resueltos que aclara cuando el caso está resuelto que a mí me encantan los casos resueltos cuando quedan ahí como que uno no sabe qué pasó o no sabe, no, pues sabe que la justicia no hizo lo que tenía que hacer pero bueno, cuando no están resueltos pues es como que te deja una sensación después les voy a hablar de la gata Deschrodinger y ella desde la ciencia desmonta esas teorías locas o teorías peligrosas, estafas, pseudociencias, todo ese tipo de cosas desde la ciencia a mí me encanta verla porque aporta fuentes todo el tiempo tiki 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 te tira fuentes documenta muy bien sus videos e invita a expertos cuando ella no domina muchos ciertos temas que va a tocar entonces invita gente con la que ella confía y que suman al debate, ¿no? me gusta mucho ese canal. después vamos con los chicos Lord Drau que es periodista independiente que seguramente lo conocen y si no lo conocen pues no saben lo que se están perdiendo español también a mí me cae él muy bien muy bien me hace reír mucho a pesar de que él no es simpático para nada y él lo que hace es se infiltra en todos estos cursos también de estafas y de estos bulos y los expone y es buenísimo porque también está súper dateado pero él es tan irónico o sea tiene un estilo como muy rudo pero pero lo hace muy divertido porque en su misma ironía te tira verdades y es una maravilla a mí el contenido de él me encanta la verdad porque además es muy fácil caer en estafas de ese tipo donde prometen a la gente ganar plata de una forma rápida con unos intereses que no existen y con unas utopías ahí financieras que está buenísimo él como los desarma entonces está buenísimo después otro que es argentino Damián Cook se llama Historias Innecesarias el canal y este también me encanta él sube todos los domingos a las 9 y media de la noche o Argentina obviamente y él te cuenta sucesos que han ocurrido también se documenta tiene un ritmo de narración muy cálido que acompaña de una forma maravillosa la edición también está muy bien hecha las imágenes que soportan el relato la mayoría de las historias son hechos que han ocurrido en Argentina pero también hay muchos genéricos hay varios videos genéricos por ejemplo el que hizo de las drogas alucinógenas es maravilloso drogas psicodélicas perdón es maravilloso porque además él no hace apologías sí tiene una postura muy propia una mirada muy propia eso sí no es que no se pone en ningún lado pero lo documenta lo argumenta y está muy bien Damian Cook y el último este lo resumo también argentino que este sí es maravilloso él sí dice el nombre a veces pero me acuerdo cómo es que se llama bueno no me acuerdo cómo se llama bueno que es maravilloso que seguramente lo conocen porque es un canal que tiene muchos muchos suscriptores y pues él hace resúmenes de películas y de series y también su estilo es muy divertido los hace con un ritmo y con con un tono la verdad que muy agradable sin ser él tampoco el payasín porque no lo es porque al contrario es bastante seco pero pero tiene un humor muy fino muy irónico también es como el estilo de Lord Draug pero en otra pues en otra temática ¿no? por supuesto tiene unos especiales también que son una bomba a mí el de original versus remake me encanta es buenísimo él sabe mucho de cine además que por supuesto que está bueno todos estos canales que les he mencionado es gente que sabe de lo que está hablando que digamos que se toma su tiempo para documentarse y para hacer una cosa bien elaborada ¿no? así que y pero pues este te lo resumo evidentemente sabe de cine él tiene sus gustos o los cuales muchos no comparto pero pues simplemente es un tema el cine es un arte por tanto es subjetivo también entonces pues hay cosas que si Robert De Niro es mejor que Al Pacino o mejor que Fulanito o lo que fuera pues bueno él es bien expone claramente sus gustos y está muy bien porque es su canal ¿no? así que bueno bueno esos fueron ahí no se podrán quejar les mandé un montón de canales ¿cuántos? así que me parece que ahí les dejé por si cuéntenme en los comentarios si no conocían alguno o si alguno de estos lo conocen y coinciden conmigo que es una bomba y vamos a nominar vamos a nominar vamos a nominar de este lado porque me parece que del lado de España están ya todos bajaron la persiana están de vacaciones están de verano descansando y me parece perfecto que así lo hagan así que voy a nominar a Paula a mi querida Paula debajo del olmo a Claudia a mi querida Claudia a mis ganas de leer y a Viole a mi querida Viole de Violeta Valviaje que me encantaría ver sus respuestas y me encantaría por supuesto que toda la gente que sigue sus canales como lo hago yo y espero que también ustedes pues también podamos disfrutar un poquito más de sus hábitos o de todo esto que las acompañan cuando no leen o que acompañan sus rutinas y su vida además de los libros bueno eso fue todo que me dicen 28 minutos si yo no edito nada esto queda 28 esto es una maravilla porque eso es así simplemente tengo que meter las fóticos de lo que iba a meter que era la mesa y los canales y estamos y se publica así que seguramente mañana lo estaré publicando pero cuando ustedes lo están viendo pues no es un mañana no es mi mañana de ahora es su presente y siempre será su presente cuando lo vean así lo vean dentro de 7 años será su presente aunque para mí pues será mañana espero que les haya gustado si les gustó el latín el pulgarcito arriba pues es lo que hay en este momento espero volver con un poquito más de literatura cuando pueda cuando tenga ganas ojalá me tenga ese impulso para ser un peruano en julio porque además lo quería hacer de una forma bien especial porque en julio también es la independencia de Colombia el 20 de julio o es una de las batallas memorables que nos llevaron a la independencia entonces quería mezclarlo también por un peruano en julio con solo recomendando solo libros de autoras o autores colombianos lo tengo ya escrito y todo pero es que ay no me no me siento con el ánimo para ponerme a grabarlo entonces dije bueno hago este que es así conversadito con el vinito con la charla tranquilito sin editar y listo bueno ahora sí no más nos vemos en el próximo video si no se han suscrito al canal pues ahí tiki les va a aparecer la bolita con mi cara y pues ahí ustedes tiki le dan click y entonces se suscriben y cuando se suscriban pues le dan también a la campanita esa para que les avise si es que eso sirve de algo si o no bueno nos vemos en un próximo video hasta luego adiós